Deja de llamarme patrón malagradecido, soy tu padrino. Has vivido, Jaume Techo, y te hemos querido como una hija. Te ibas a casar conmigo, y luego te revuelcas con su asesino. Elige, juega con nosotros. No, yo no tengo nada que elegir. Yo voy a seguir haciendo con mi vida personal lo que quiera. Y usted va a tener que votarme porque yo, la neta, no le voy a renunciar. No me retene. No, no lo estoy retando, patrón. No tengo dónde caerme muerta. Peor de lo que estoy ahorita no puedo estarlo. Hasta me quedé sin familia. Pero soy libre. Así que usted haga lo que tenga que hacer. No te molestes en volver a la bodega y mucho menos a esta casa. Ya te hago llegar tu cheque. Estás despedida. Gracias, de corazón. Voy a hacer mi maleta. Son las siete de la mañana. Ya lo sé. Pero me urgía que vieran estas fotos. ¿Qué fotos? ¿Esto qué es? Ahí tienes. Yo mismo te la hice. ¿Tienes tantas ganas de que me vaya? ¿No te importa que no tenga dónde ir? Es tu problema, ya tú sabrás. Tienes a Aurora, ¿no? Porque la verdad no mereces ser tu amiga. ¿O por qué no le dices a tu novio que se haga hombre y que te consiga un lugar? Sí. Sí. Tal vez cuente con ellos. Por lo menos ellos dos tienen corazón. No como tú. Que en vez de defenderme porque soy tu hija, me estás echando a la calle como si fuese una delincuente. Serena. No me hagas decir cosas que no quieres escuchar. Mejor lárgate y ya. No me hagas decir cosas que no te han hecho nada. No me hagas decir cosas que no te han hecho nada. Padre. Padre. Acá ando, Dimas. ¿Qué pasó? Ahí te buscan. ¿Dios Castañeda? Sí. Sí, mi nombre es Pedro Castillo, inscriptor de la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco de los Estados Unidos. Mucho gusto. Estamos acá porque tenemos una denuncia, caballero. ¿Esas uvas que están descargando, de dónde son? De aquí, de Napa. ¿Son nuestras? Serán suyas porque las compró, pero no son de este condado, ni siquiera de California, señor. Así que cualquier vino que haga con estas uvas jamás podrá colocarle la etiqueta de aba de Napa. ¿De qué? ¿Pero cómo no entiendo? Caballero, ¿cómo que no entiende? Usted sabe muy bien que si usa más de 15% de uvas que no sean de acá, jamás podrá usar en la etiqueta la denominación de origen. Y tenemos pruebas contundentes que usted ha comprado miles de kilos de uvas de Baja California. Aquí ya se la tengo, caballero. Bueno, pues yo puedo comprar las uvas que yo quiera pasar mi vino, ¿no? Sí, por supuesto, caballero, este es un país libre. Pero eso sí, el vino que haga con las uvas de México tendrá que venderlo como vino de mesa. Tendrá que discriminar la procedencia de las uvas. Y obviamente tendrá que venderlo por un precio muy distinto. Estaremos muy atentos, señor, a usted y a sus vinos. Y obviamente tendrá que pagar la multa correspondiente. ¿Quién le mandó esas fotos? Él levantó la demoración. ¿Qué tal? A mi parecer, les falta moderar como una semana. ¿Por qué no se las llevas a Luis para que las chequen en el laboratorio? Mira quién viene ahí. ¿Qué pasó, mija? Hola, don Joaquín. Bueno, la llevas a Luis, te veo más tarde, hijo. Dale. ¿Cómo vas? ¿De verdad quieres saberlo? No me puede ir peor. Perdí mi familia, mi mejor amiga, mi chamba, perdí todo. Bueno, pues para ser una mujer que perdió todo, disculpe usted, pero se ve hermosa. Juanjo, es que me va tan mal que ya perdí el miedo. Y lo único que me queda es tu oferta, así que, ¿sí? ¿Sí qué? Sí, acepto tu oferta. Acepto de irnos a tu antigua casa y empezar de cero. Así sea como roommates, pero debemos hacerlo ya. Porque lo único que me queda en esta vida son tres cosas. Mi maleta, mi coche y tú. Pues entonces déjame decirte una sola cosa. Tu maleta la podrás perder. Tu coche se podrá romper. Pero yo, yo no te voy a fallar. Nunca. Acá ya pierde más agua, ¿verdad, ingeniero? Está poniéndolo peligroso. ¿Cómo los diques sufrió un daño en el terremoto de 2014? Yo les dije a los Montiel que lo repararan, pero como no había dinero, no hicieron nada. Lo que yo necesito saber es si voy a poder seguir bombeando agua en condiciones por lo menos esta temporada. Yo que usted no lo haría. Hay un daño que se colapse. Y si toda esa agua se derrama, va a rodar pendiente abajo y inundaría la viña abajo de los Montiel. Pero ya oíste, Dimas. No vamos a poder seguir bombeando agua esta laguna. Vamos a tener que buscar otra alternativa. Está bueno. Lástima. ¿Hola? Mr. Quiroga, hablo del taller mecánico para avisarle que el coche de su esposa está listo. Muy bien, muy bien, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a pedir que le haga el servicio completo al carro, que chequee los frenos, la alineación y el balanceo de las llantas, que déselo el tiempo que lo necesite. ¿Sí? No lo vamos a usar por ahorita. Gracias. Ay, qué pena. Usted debe ser el esposo de Aurora. Pensé que no estaba, disculpe. Roberto Quiroga. Sara Casagrande. Estos son unos muffins para Aurora. Como la otra vez le gustaron tanto, pues, bueno, se los hice. Acaban de salir del horno. Pero, qué bien huelen. Ay, están. Están muy bien. Pero venga, pase. Pase, por favor. No, 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 está bien. Estoy muy, muy desarreglada. Qué pena. ¿Cómo desarreglada? No, no. Yo diría sencilla, natural. Usted es la valiente vecina que se enfrentó a la serpiente. Gracias por su amabilidad. No, para mí fue un verdadero placer. Tengo tan pocas distracciones por aquí que, bueno, que cuando tengo la posibilidad de platicar con alguien, pues, soy muy feliz. Me encanta hacer nuevos amigos. Y yo soy muy feliz porque usted es la nueva amiga de mi esposa. Ella no se está adaptando bien al nuevo fraccionamiento y es muy asustadiza, así que le voy a pedir que, por favor, esté pendiente de ella, ¿sí? Claro, claro. Cuente con eso. ¿Sara? Podríamos tutearnos. ¿No te parece? Claro. ¿Por qué no? ¿Esto te gusta? Amor, ¿te traje café? Ay, muchas gracias. Mamá. Oye, ¿con quién hablabas? Porque escuché voces. Con la vecina, una tal Sara, que trajo muffins y te traje uno para que pruebes. Ay, se ve buenísimo. Oye, quería ver si me puedes llevar por mi coche al mecánico. Ay, acabo de llamar a ese irresponsable. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Que lo voy a tener hasta el lunes. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si a mí me dijo que iba a estar hoy. Bueno, es un irresponsable. No, bueno. Ya ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, no sé, si quieres ir a Napa, te tengo que llevar ya, porque tengo una junta con el jefe de cuadrillas y estoy muy justo de tiempo. Oye, ¿no me puedes esperar media hora? Solamente me baño rápido y tengo que bañar a Emilito y ya nos vamos. No, 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 no. Lo siento, mi amor, lo siento. Pues le voy a tener que pedir entonces una camioneta de la bodega a mi papá. Sí, sí, eso sería lo mejor. Estos zapatos son los que compraste en Mendoza, ¿verdad? Sí, qué buena memoria. La verdad me gustan muchísimo. Sí, creo que necesitan un cambio. Nos vemos a la noche. Bye. Ay, mi amor. Tenemos que buscar algo con que divertirnos, porque si no, podemos morir del aburrimiento. ¿Verdad? Sí. ¿Y esto es todo? Falta quitar eso. Ese de allá. Pero sí, es todo. Afortunadamente, no compré muchas cosas, ya sabes, por si tenía que huir. ¿Sí? ¿Huir? ¿Y de quién? ¿De mí? Puede ser, si te portas mal, puede que... Vine a despedirme, a desearte mucha suerte en tu nueva casa. Te voy a extrañar, muchacho. Goyito, muchas gracias. Bueno, dejémonos de drama. Te digo con tus cosas. Dale. Sí, sí. Vamos. Muchas gracias. Roberto. Sí. Acabo de ver a los trabajadores trasegando las uvas a un cañón. Apuro, ¿los quieres? Sí. No me gustaría que llegara a Borgo y vea eso y se entera de las uvas mexicanas de la multa de ayer. No estoy de humor para discutir con ella. No. No va a venir, ya me encargué de eso. Está bien. Y hay que hacer los cálculos para ver cuánto nos va a salir el chistecito. Mire, me tomé la libertad de hablar con el intermediario. Y quedamos en que me va a aceptar las uvas de regreso por un tercio del precio. Algo recuperaremos. Está bien. Sí sirve de consuelo, ¿eh? Sí. De las pérdidas, lo que parezca. Sí, claro. Mire, necesito que me firme aquí para allá. Es el todo. Exactamente. ¿Ahí? Ahí. Patrón, mire. Te traje la muestra del vino recio del 2015 que le platiqué. Yo creo que ya está listo. Yo creo que ya está listo. No podemos escatimar. Entonces no tenemos opción. Para mantener los niveles de la ABA hay que comprárselas a Feliciano y a Natalia. Si las traemos de más lejos, va a haber que sumarle el costo del traslado. A ver, a mí no me da la gana que esos desgraciados de Natalia y Juanjo ganen. Fueron ellos los que le avisaron a la ABA. ¿Están seguros que no hay de otra? De nada sirvió denunciar a Crisanto. Le dimos son las mismas. No tenemos con qué pagarle la deuda. Ya hablé con Feliciano. Crisanto accedió en comprarle las uvas al precio fijado por la cooperativa. ¿Y qué pasa con nuestras uvas? ¿No las va a comprar? La cooperativa quiere reunirse con nosotros para ver si podemos convencer a Crisanto de que nos compre las uvas. Ay, Juanjo, estoy cansada de luchar por gusto. No quiero hacer nada. ¿Perdón? Natalia. Natalia. Tenemos que hacer las cosas. Y tenemos que luchar. Y tienes que luchar hasta el final. ¿Vale? Así que, por favor, cámbiate. Vístete y yo voy contigo. Los acompaño. Bebé, Crisanto acaba de enviar este e-mail. Dice que está dispuesto a comprarnos las uvas, pero con condiciones. No, pero esto es una locura. Es un abuso. Crisanto tiene que verse bonito totalmente loco. Mamá, necesito que vengas para la oficina en este momento. Es muy urgente. Buenos días, señores. Te envío un correo con las condiciones de la vendimia de este año. La cuadrilla de trabajador la escogemos nosotros, pero la pagas tú. Dimas va a estar a cargo de la pizca bajo mi dirección. No quiero que suceda lo del año pasado que intentaste colarme las uvas apachurradas. Por otro lado, los canales de drenaje que corren de Viña del Río hasta acá están llenos de maleza y de barro. Parece muy irresponsable que aunque no sea época de lluvia, las tengas tan descuidadas. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. Me sorprende que ahora sí quieras mis uvas. Pero como me mandaste al abogado pidiéndome el pago en efectivo, ya las vendí. ¿Tú las vendiste a quién? Las compró la cooperativa. Aquí es el cheque que querías. Ahora, vete a dar ordenes donde te hagan caso, porque aquí no hay lugar para ti. No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.